Hola, yo amo la pizza, me encanta comer a los fines de semana, en casa, en cualquier reunión, pero siempre que utilizamos un plato común y corriente redondo, el problema que tenemos es esto, sobre la pizza por aquí, por acá, nos quemamos, se caen los ingredientes y ahora con estos platos para pizza que vienen en diferentes colores y para diferentes ocasiones, no va a pasar absolutamente nada de eso. Y lo más importante son biodegradables.